¿Qué es el Sábado de Costa Azul? Pueblo a Pueblo, donde se van a visitar más de 100 localidades del interior de los departamentos. Ya estuvimos en la capital departamental, ahora vamos a estar recorriendo seguramente los 3 municipios como Ancina, Carahuatá, Pasolos Toros y San Gregorio, los 4. Entonces, muy contentos comenzando esta segunda etapa de la campaña electoral y trabajando aquí en Tacuarembó por eso. Maxi, ¿sos el único referente de Crece aquí en Tacuarembó? Porque tenemos como un sondeo que hay más gente también rondando para sumarse a las filas o apoyar la precandidatura de Robert Silva. Diferentes sectores aquí del Partido Colorado en Tacuarembó. Bueno, en Crece hoy estamos quien habla y Cristina Seco. Va a haber adhesiones, sí, lo hemos trabajado en conjunto. Va a haber adhesiones en breves, pero lo anunciará quien tenga que adherirse. Yo no voy a tomarme ese atributo. Nosotros competimos en la elección interna, que es el sistema más justo, como lo hicimos en la elección pasada con Ernesto Talvin, Ciudadanos. Hoy volvemos a hacer lo mismo, que es el que gana en la interna, la lista que gana en la interna, lleva al candidato a diputado y se ordena para abajo. Es el sistema más transparente, es el sistema que nosotros entendemos. Y es el sistema que eligió Robert y que nosotros acompañamos y al revés. Estamos tratando de traer competencia, tratando de adherir gente. El Partido Colorado tiene la tarea, sin duda, de trabajar, de generar una propuesta, de lograr armar un programa de gobierno y así mismo también propuestas para Tacuarembó. Pero tiene la tarea de recuperar la banca de representante nacional, que siempre tuvimos y que perdimos en la elección pasada. Y cuanta más gente para eso, mejor. Y seguramente es un desafío también importante para Ciudadanos en Tacuarembó repetir lo que fue la elección pasada, que se le ganó a un grupo tradicional como es la 22-15. Sí, tuvimos una gran elección. El Partido Colorado creció y no logramos la representación nacional. Vamos a trabajar firmemente por eso en esta elección. Creemos que estamos muy bien parados para repetir eso y para mejorar, para crecer. Nosotros tenemos que enfocarnos en crecer hacia afuera del Partido Colorado, hacia los votantes que se fueron del Partido Colorado para que vuelvan, porque si no, no lo vamos a lograr. Y en esa tarea estamos, estamos hace más de dos, tres meses trabajando firmemente ya con los equipos y demás. Y bueno, convocamos a toda la ciudadanía a acompañar, como digo, a Robert Silva, un hombre de acá. Tenemos el plus de tener un candidato presidencial de Tacuarembó, que conoce nuestras calles, que se crió acá, que ha hecho mucho desde la ANEP. Digo, es la primera vez prácticamente de derrama que se hacen tres liceos a la vez en Tacuarembó. Entonces estamos muy contentos de este trabajo y, como vos decías, va a haber adhesiones, las recibimos con gusto y vamos a competir. Porque acá manda la urna, manda a los ciudadanos y eso es lo que tiene que pasar.